MAPOS, BELLOS, DIVINOS. CÓMO ESTÁS, HERMOSA. OYE, QUÉ RICO VERTE POR FIN. ¿CÓMO ESTÁN? ALÓ, BIENVENIDA. GRACIAS, GRACIAS. ¿CÓMO ESTÁS? SÉ QUE ERES UN MALO, ERES MUY MALO. PRIMERA MES QUE HACE DE MALO. OK, LOS HOMBRES CONMIGO. POR FAVOR, NO QUIERO ESCUCHAR QUE TE HICE ESO YO A TI TAMBIÉN, PORQUE... NO DIRÉ NADA. NO DIRÉ NADA. NO DIRÉ NADA. NO DIRÉ NADA. NO HAY PROBLEMAS. QUIERO PREGUNTAR A BLANCA. BLANCA TUVO EL ÉXITO DE EVALUNA. AHORA EN TALISMAN. CUÉNTAMOS UN POQUITO DE ESTA NAMUELA. ¿QUÉ QUIERES QUE TE CUENTE, GORDITO? LO QUE TÚ QUIERAS. PORQUE YA ME ANDAS TRAICIONANDO. LO QUE TÚ QUIERAS. AH, BUENO, AHORA... EVALUNA FUE TAN ESPECTACULAR QUE TIENES QUE ESTAR UN POQUITO COMO... NERVIOSA, SÍ. PERO BIEN. TE PUEDES ACERCAR MÁS, PORQUE YA ESTÁS SOLA, NO TIENES NADA. EXACTO. PENSE QUE IBA A APROVECHAR LA OPORTUNIDAD. YO, CLARO. CON MUCHO GUSTO. PERO TE DISTE LA VUELTA. ¿QUÉ PASO? TE DI MIEDO. NO, NO, NO. ESTABA TRANQUILO. NO SAÍA QUÉ DECIR. ME PUEDE UN POQUITO NERVIOSO. OK. HOY GRAN ESTRENO. 8 DE LA NOCHE, UNIVISÓN. ¿QUÉ SE SIENTE, CHICOS? HAN ESTADO TRABAJANDO EN ESTE PROYECTO YA ALGÚN TIEMPO. Y BLANCA, ES TU SEGUNDO PROYECTO GRANDE. O SEA, TÚ DE NUNCA HABER HECHO UNA TELENOVELA, LLEGAS A EVALUNA, TRIUFAS A RAZAS. Y HOY, ES TU SEGUNDO GRAN PASO EN ESTE MUNDO. ESTOY MUY EMOCIONADA, MUY NERVIOSA. PERO FELIZ TAMBIÉN PORQUE LOS FANS ESTÁN PIDIENDO ESTE PROYECTO, ESTÁN TWITTEANDO EN FACEBOOK, SABES, LLAMADAS, ESTÁN MUY CONTENTOS ESPERÁNDOLO Y ES PARA TODOS USTEDES, TELEVIDENTES, FANS DE TODO CORAZÓN. DE VERDAD. ERES BUENA, BUENA, BUENA. TENGO PANTALONES BIEN PUESTOS, ESO SÍ, ES LO QUE TENGO. ESO ES LO QUE HACE FALTA EN UNA NOVELA COMO ESTA, PANTALONES BIEN PUESTOS. Y LOS HOMBRES CON QUE TRABAJAS, ¿CÓMO ESTÁ LA CUESTIÓN? PUES VELOS, NADA MÁS. NO, YO LOS VEO DIVINOS. AQUÍ TENGO AL MALO Y AQUÍ TENGO AL BUENO. O NO, ESTOY BIEN O NO. TENGO AL LAS NOVELAS. TENGO AL LAS NOVELAS. ESTA ES TU PRIMERA NOVEL AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. SÍ, SÍ SEÑOR, LA PRIMERA. ¿TÚ ERES COLOMBIANO? COLOMBIANO. ¿DE QUÉ PARTE DE COLOMBIANO? TÚ ERES EL BUENO Y AÓN ES EL MALO. OBVIAMENTE SE LE VE AÓN EN LA CARA QUE ES EL MALO. NO, NO, MÍA QUE LO DICES. OYE, PERO PRIMERA VEZ QUE HACE DE MALO. ES MUY VILLANO. ME VOY A DESQUITAR DE TODAS QUE ME HAN HECHO A MÍ EN LAS NOVELAS. VENGO CON TODO Y ME ESTOY DIVIRTIENDO DE LO LINDO. ESO ES VERDAD. SÍ, CLARO. SE ESTÁ PORTANDO MUY MALO. NO, MALO, MALO. MALO, MALO. AQUÍ HAY BUENOS Y MALOS. Y BUENO, LA FAMILIA DE AÓN, LOS NEGRETES, SON LOS QUE SON REALMENTE LOS MALOS. Y BUENO, YO VOY POR MI LADO CON BLANCA POR EL LADO DE LOS BUENOS. AHORA, SIENDO TU PRIMERA, ES TU PRIMERA NOVELA EN ESTADOS UNIDOS. SÍ, SEÑORA. ¿QUÉ TAL LA EXPERIENCIA? BIEN. ¿CÓMO TE HA TRATADO LA CIUDAD DE MIAMI? BIEN, BIEN, BIEN. TRANQUILO, RELAJADO. ¿QUÉ EXTRAÑAS? MUCHO TRABAJO. MUCHO TRABAJO. MUCHO TRABAJO. NO, PUES EXTRAÑAS TODO. EXTRAÑAS DESDE TU CAMA, HASTA TU GENTE, TUS ESPACIOS, TODO LO QUE PUEDA SER TU CIUDAD, TODO TU PAÍS, TODO TU GENTE. PERO BUENO, AQUÍ TAMBÉN HAY MUCHO COLOMBIANO. TAMBÉN HAY MUCHO COLOMBIANO. AARON, CUÉNTAME, YO QUIERO QUE AARON ME CUENTE AHORA, ¿CÓMO ES HACER DE MALO? A VER, ¿CÓMO TE...? O SE CASE FÁCIL. ESTE... NATURALITO. NATURAL. ES LA PRIMERA VEZ QUE HAGO UN MALO Y DE VERDAD ME GUSTA MUCHO. ALGO QUE ME GUSTA DE ESTE PERSONAJE EN ESPECIAL ES QUE NO ES MALO NADA MÁS PORQUE ES MALO. TIENE SU RAZÓN. LA FORMA EN LA QUE LO CRIARON LO LLEVA A SER QUIÉN ES HOY EN DÍA. ENTONCES, NADA, QUIERO INVITAR A LA GENTE A QUE... CREO QUE MÁS INVITADOS NO PUEDEN ESTAR. YA TODO MUNDO LOS ESTÁ INVITANDO, PERO UNA VEZ MÁS INVITADOS. ¿TÚ CREES QUE KATE LE GUSTARÍA VERTE DE MALO? VA A DECIR, YO SABÍA QUE ERA MALO. SEGURAMENTE. AHORA ENTIENDO EL PORQUÉ DE TODO. EXACTO. EXACTO. ES QUE ES MUY DIVERTIDO. ES QUE ES MUY DIVERTIDO. ES MUY DIVERTIDO. TE DIGO QUE ME ESTOY DESQUITANDO DE TODAS QUE ME HAN HECHO. SIEMPRE ME LA PASO SUFRIENDO EN LAS NOVELAS. PERO Eres BUENA GENTE, LA VERDAD. ¿VERDAD? NO, DE VERDAD. AARON ES BUENA GENTE. ME LA PASO SUFRIENDO. AHORA VEO AL POBRE DE RAFA Y A BLANCA, ASÍ SUFRIENDO CON LA CARA QUE YO SIEMPRE TRAÍA. Y YO DIVERTIENDO. ES MUY DIVERTIDO. ES MUY DIVERTIDO. ES MUY DIVERTIDO.